Llegué porque mis padres eran muy mayores y mis hermanos no querían que me viniera, ni mis padres tampoco, no querían que me viniera de casa. Pero yo le decía a mi madre que yo tenía que hacer mi vida y mis hermanos tenían que hacer la suya. Y luego también tenía aquí mi media naranja. Mi marido con el que he estado 12 años, porque se me murió hace ya 10 años, que se me murió y me vine por eso. Lo cual que yo estoy muy contenta porque aquí tengo todas las cosas muy adaptadas. Mis hermanos siempre me están diciendo, pues no te vienes unos días a casa. Digo no, porque yo tengo aquí todas mis cosas adaptadas y voy a vuestra casa y parezco ya más inútil de lo que soy. Así que yo aquí, aquí Pérez. No me siento inútil porque he tenido, yo la Virgen Santísima, me ha dado esa capacidad para irme superando cada día más. Y si puedo, un poquito más adelante, cada día más. Pero más de lo que hago ya no puedo hacer, porque subí una escalera no puedo, subí una montaña tampoco. Pero en lo que pueda de la silla y con la boca, porque como lo mío es la mis pies y mis manos es la boca. Ahí está todo. Ahí bordo. Hago ganchillo. Hago deshilado. He hecho hasta bolillos. Riego mis plantas, todo con la boca. Más no puedo porque lo único que me tienen que hacer los cuidadores es eso, lavarme mi cuerpo y vestirme, porque luego la cara me la lavo yo. Sin mano, me la lavo yo. Me peino, me pinto, me doy mi crema. Saco el agua del grifo con un palo. En el palo cojo el vaso y saco el agua del grifo con ellos. En mi habitación hay palos por todos los sitios, porque por todos los sitios cojo el palo para coger esto y lo otro. Las cosas tenían que mirar un poco más por la discapacidad. Y aquí en estos pueblos así como este, que somos tanto los que hay ahí en el CAN, pues tenía que estar un poquito más adaptado. O vas a Cáceres, a cualquier sitio que vaya siempre hay alguna barrera. Siempre, en algún sitio siempre hay alguna barrera. Vas a un hotel que sale a una excursión, te encuentras un hotel, no está ni un servicio adaptado, ni las habitaciones tan adaptadas, porque yo es la última vez que he estado en un curso de pintura. Tuvieron que quitar hasta la puerta del cuarto de baño para que entrara mi silla. Y eso la sociedad tenía que mirar un poquito, porque no sólo aquí en Alcuesca, es que esto por desgracia está por todos los sitios. Y lo que sí me gustaría que la gente nos miraran como personas, como personas. No como la palabra de pobrecito, que todavía no se ha quitado la palabra esa, de pobrecito. Y muchas veces pienso, como soy así, me río de mí misma y pienso, digo, ¿quién será más pobrecito? ¿El que me lo está diciendo o yo? Hay que luchar porque el ser discapacitado, aunque se vayan poniendo las cosas de otra manera, que nos van viendo como de otra manera, pero siempre, siempre nos han puesto muchas barreras, muchas barreras. Fuera de casa, yo en mi casa no he tenido nunca barreras con mi familia. Y en mi pueblo, yo he tenido todo el pueblo a favor mío. He tenido a los amigos, me llevaban al baile, me llevaban al cine, igual que mis hermanos. Y mi padre, para descansar, dejaba, si estaba cegando, le dejaba la siega, pues yo antes no tenía a silla eléctrica. Me llevaba a mi padre con la silla manual a misa o al cine o lo que fuese. Yo en mi casa no he tenido nunca discriminación ninguna, ninguna. Y lo de José y eso, siempre empezaba mi madre diciendo, no, cosa, que te vas a pinchar la aguja, que tal y que cual, porque yo la veía a ella y yo quería, yo quería hacer, pues yo me quería, quería ser útil a mí misma, no para los demás, para mí misma. Y todo lo que me podía hacer, me lo he hecho. Y todo lo que yo me pueda solucionar, me lo soluciono yo, porque quiero ser más independiente. Sí, 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 en eso sí, porque he sido la niña hasta que ya tenía 20 años. Sí, sí, me protegían demasiado, hombre, demasiado, a ver, entre comillas, porque los padres siempre quieren lo mismo para sus hijos, pero que sí, que me sentía demasiado protegida. Ahora, por eso yo quería estar en un sitio así, que yo no fuese yo, yo, no que nadie estuviese más que pendiente de mí, de que, ay, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro. Yo me he criado en el campo, no he tenido maestros, el maestro mayor en mi vida ha sido mi hermano, el pequeño, cuando estábamos en el campo, que me enseñó la IOU, que era entonces. Después ya a los 20 años así, empecé, por correspondencia, a hacer cultura general. Es lo único, que no he visto a un maestro en mi vida, ni en fotografía. Y por correspondencia hice la cultura general, que yo quería haber sacado la carrera de maestra, pero como la dije a la profe, que tenía que hacer, me dijo que lo más cercano era ir a la morada de la mata para examinarme. Y entonces, ni había tasía adaptado, ni había poderes en casa para llevarme. Así que, como no se podía, lo dejé. Digo, pues para yo defenderme, ya tengo bastante. Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque falta mucho todavía en la sociedad, de que no nos discriminen por tener una discapacidad, que todavía queda mucho. Todavía queda mucho. Y los que vengan de atrás, yo creo, ojalá que en mí se terminara ya todas las minusvalías, pero por desgracia, yo creo que no se termina. Pero yo creo que los atrás van a tener más suerte porque se van a criar en otra en otro ambiente. Yo empecé con los dos años de venir al centro. Empecé a pintar porque conocí a la asociación Bocapié, que para mí fue una maravilla. Para mí fue abrirse una ventana, pero de lo más grande que se pueda ver. Porque para mí la sociedad, la asociación de Bocapié ha sido una maravilla. Los mando X cuadros todos los años a Alemania, que van a Alemania. Los mando a Madrid, de Madrid, que está la sede nuestra. Y muy bien. Estoy muy bien. Llevo 19 años pintando para la asociación y estoy muy contenta con ellos. Creo que ellos, por lo que me dicen, están también contentos conmigo. Hemos tenido también una profesora ahí en el CAN, se llama Marisa Escudero, y se ha jubilado ya este año. Esperemos de que ahora venga otro chico. Y para mí me ha enseñado muchísimo. Yo el proyecto mío, el más fuerte es lo de la pintura, de seguir con ellos. Pero también he jurado bandera. En el 2013 juré bandera. Y no puedo hacer más cosas porque no te dan ahora en el CAN toda la libertad que teníamos que tener. Pero en el 2013 yo quería jurar bandera y la juré. Maravilloso. Tenía mucha ilusión de hacerlo porque mis cuatro hermanos habían jurado bandera y yo también quería. Y lo he conseguido. Y me siento muy satisfecha de ello. Muy satisfecha. Pues yo a las mujeres les diría lo mismo a uno que a otro. Lo mismo me da mujeres discapacitadas. Porque si nos miramos bien, todos tenemos una cada discapacidad. Lo mismo los que estamos en silla de ruedas que los que van andando. Eso que lo tengan todo el mundo grabado. Pero yo creo que nadie, nadie debería de tirar la toalla. Hay que seguir para adelante porque la vida es muy bonita. Y si te echas para atrás es mucho peor. Así que adelante todo el mundo. Los mismos jóvenes discapacitados que sin discapacidad, como quieras. Pero que somos todos seres humanos. Y tenemos que luchar por nosotros mismos. Y porque esta vida sea un poquito mejor. Porque entre más nos echemos para atrás es peor para nosotros. Así que tenemos que seguir como muere para adelante. Así que un abrazo para todos y que esto llegue para adelante.